¿Cómo cambiar el NIP de tu tarjeta de crédito o de tu tarjeta de débito desde la aplicación de Banorte Móvil? Lo que tenemos que hacer es irnos a Mis Cuentas Entonces para cambiar el NIP nosotros tenemos que seleccionar este engrane que estamos viendo aquí en el silla de Mis Cuentas o en el silla de Mis Tarjetas Y nos mandará a lo que sería la siguiente pantalla donde dice Asignar NIP Ahí es donde vamos a nosotros a seleccionar Entonces nosotros ingresamos nuestro NIP, le damos Confirmar y nos dice ¿Estás seguro de cambiar este NIP? Revisa y confirma que los datos son correctos Le damos Confirmar y después de eso nos mandará a esta pantalla en donde nos dice Estás a un paso de terminar, ahora activa tu NIP Realizando una consulta de saldo o un retiro de efectivo con tu tarjeta en cualquier cajero automático Banorte ¡Gracias! ¡Gracias!